Si hacen fricción, el diseño se desgasta y se desvanece. Bueno, yo les voy a dar instrucciones poco a poco, pero les voy a describir en general. Las redes sociales comienzan envueltas en esta red y los usuarios representados de este lado prácticamente curiosean estas telas, que es el vínculo con las redes, pero no las tocan.